y cómo están parcerísimos les habla snape plisken hoy con el capítulo 8 de batman no sabemos que va en este preciso punto en el capítulo 7 recuerden que nos tocó agarrarnos contra todos estos mansitos que están aquí botaditos y después este me empezó a enloquecer se empezó a huy huy estoy mareado huy huy que estoy bailando el sonsonete huy huy que me caigo huy huy y se empezó empezó a ver a todos estos tipos con la cara del guasón más siguientes con la aventura de batman el segundo dirigible con el espanto pájaros estuve analizando los planos y parece que la defensa está a cargo de torrentas y toretos de rap y furioso de la parte otra vez desde la que debería poder desactivarlas bueno vamos a mirar aquí hay que respetar la señal que ya ahora no se te está yendo de las manos un poco más de ese suculento gas del miedo y todo habrá terminado no hay que hacer nada aquí no puedo desestabilizar alguna vaina no tenía que hacerlo acá pero bueno tengo que salir de acá de esta vaina no pero por dónde carajos a ver si quitándole el seguro a esto siempre me olvido los controles a ver mijo ha sido un placer uy qué pasó mijo qué pasó porque la agresividad pero qué cosa es la agresividad mano ahora he cometido ese imán esa torreta de aquí para allá una cosa más difícil cada vez con esto no puedo entonces no estoy en nuestro rango de estabilidad el dirigible casi está en esta leste cosiaco y será que con la con esto no hay otra salida y el joker que se me hizo es el que me guía a mí auxilio estoy atrapado a ver no hay una escotilla arriba a ver si puedo salir por acá no, esto se ha sellado me la cerraron otra vez no puedo, no puedo voltearlo más no, no puedo voltearlo más no, esto es que llegara al otro lado pero igual me la dejaron de para arriba puertas cerradas ah, pero si se puede con el cosiaco este será que me alcanza hasta allá no, no alcanzo hasta allá debe haber una forma pero no la veo la llevo 5 minutos aquí atorado este dinero me devuelve ah, pues madre a ver aquí por acá muy pendejo donde se va a ver aquí ¿crees que me detuviste en Químico 6, Padma? ah jaja solo retrasaste un poco lo inevitable bueno, me toca la ciudad gótica es mía para hacer lo que yo quiera y lo mismo para que la puerta y bueno, entonces empecemos atoró esta ¿cierto? atoramos esta debo apartarme de los contenedores antes de inclinar el dirigible y pues que voy a inclinar y voy a ir para acá para que lado se me inclina este cosiaco a ver bueno, si se corre hasta acá y no hay ninguno que baje acá entonces vamos a ir a menso a ver ya, entonces ahora desactivo este y corro otra vez este vaino ¿cierto? vuelvo y lo activo y ahora tengo que desactivar este y este encajarlo acá y bajarlo hasta acá después pero ¿qué? ¿qué fue el escándalo que hizo? ah, no hay necesidad bueno, más puzles entonces tranco este porque si ah, me puedo ir hasta acá aquí hay una pared vamos a romperla a ver que me dan hasta no se puede hackear el sistema de estabilidad de esta vaina entonces tengo que meter tengo que trabar esta y mover esta y meterla hace hueco pero espera esta traba o sí ahora ahora trabamos esta tengo que llegar allá entonces tengo que quitar si se toca trabarla y tengo que sacar esta de acá ah, no, no, no tengo que trabar es esta para poder correr después bájalas todas dos eso creo esta la estrabo y ahora sí van a ver la pena es que esto me fue a despichar a mí entonces a ver que hay una vaina que me está me está haciendo mal no oh a ver si voy, no esté para allá no sé si yo como eso listo, ya salí de ahí esa vaina no tiene nada que ver tengo que hackear esto carbohidrato ya salí de ahí ya salí de ahí pero no pasa nada ya salí de ahí ya salí de ahí ya salí de ahí va ya salí de ahí ya salí de ahí ya salí de ahí 14 minutos para salir de acá No, no. ¿Por qué ese puto dron no me ha... Tengo que acercarme más. Descargué los códigos. Puedo apuntar al drone o a sus objetivos designados para volverlo en su contra. ¿Qué pasa? Por aquí todo va bien. Debe ser un fallo del sistema. No te preocupes. Hay que ir de la vuelta. ¡De la vuelta, corazón! Un drone, hijo de madre. Debe ser un fallo del sistema. Debe ser un fallo del sistema. Debe ser un fallo del sistema. Atacándolo. Necesito cobertura. Atentos. Tienes que despertar. Bueno. Esto se puso interesantón. Ahora sí. Vamos a darle al sistema. Pero entonces vamos a utilizar las viejas armas. Vamos a utilizar este... Esta vaina. Me duele esto. Tengo señales. Recibo muchas interferencias. No. Nada. Puede estar en cualquier parte. No hay tiempo. ¡Hay que irse! Uno menos. Mesías. ¡Se acercan en marcha! ¡Y busquen a Batman! ¡Hay mucho silencio! ¡Informen! No lo veo. ¿Creen que estará oculto? No consigo ver el objetivo. ¡Bien! ¡Aguanten un poco! ¡Podemos con esto! Quédese quieto percántica. Dos. Listo. Ahí está la consola. Tendré que despejar la sala de enemigos antes de usarla. Pensé que la podemos utilizar de una vez, man. Me confundo los controles. Regresa. Que todo el mundo se tranquilice y recuerde, si le disparan de abajo, ¿qué fue esto? Por aquí, vengan. ¿Qué les pasa a esta maldita chatarra? Fui, cambio otra. ¡Ese bastardo tiene de todo! Ah, perdí la oportunidad. Estamos arruinados sin el dron. Solo confío en mi arma. Más te vale empezar a pensar lo mismo. ¿Qué fue? No lo sé. ¡Mirad, aquí, miradnos! ¡Ting, tirín, tirín, tirín! ¡Miradnos! ¡Miradnos, mijo, por qué! ¡Ja! Le pasé por un lado y ni que era en medio. Voy a ver al caído. Yo te cubro. Estamos atrapados en esta maldita carcacha y encima perdemos. Cuanto antes lleguemos a tierra mejor. ¿Qué pasó? ¿Fue Batman? Seguro que sí. Si Batman está aquí, hay que mirar bien por todos lados. Ah, le puedo dar a los tres. ¿Dónde está? ¡El objetivo se mueve! ¡Ayuda! ¡El objetivo se mueve! ¡Venga, en la que! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Se hazó arriba! ¡No! A ver, el último Un poco de falencia, pero bueno Podríamos esperar Listo Los controles de armamento están bloqueados Por un escáner cifrado con las huellas De Stag Sin una muestra clara de huellas no puedo seguir No, amigo, pero que Debería escanear el video Para ver si Stag tocó con sus manos Alguna superficie durante el secuestro Quizá pueda reconstruir todas las huellas Bueno, me dejé más Stag debe haber dejado una huella De su mano en el suelo ahí Debería buscar otros lugares que haya tocado Seguro que puedo conseguir un gran número de huellas No creo que ya ni nada más En embargo, busquemos todo esto A ver Aquí no hay nada Solo había ahora Vamos aquí, a ver Un poquito cerdo Un poquito cerdo Llegó el suelo ahí Después de caer por las escaleras Será mejor que busque más huellas No hay más acá Tiene el próximo cuadro Agachando miércoles ahí Tocó esa barandilla al incorporarse Necesito más huellas para reconstruir el juego completo Que escanezan con esta vaina Algo es muy bueno Pero si no es cosa que lo atascan a uno Stag dejó una huella cerca de la salida de la sala Ya sé dónde dejó huella Stag Ahora solo tengo que escanear las ubicaciones No, me toca irme poner a buscar huella por huella ¿Y? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Reconstruyendo algo con todos esos pedacitos chiquititos? Bueno Hablando de pedacitos chiquititos ¿Qué crees que le van a hacer a Bárbara? Si no estoy mal, creo que mal lo tiraron por acá Aquí la primera Aquí pude reconstruir la huella del dedo medio de Stag Tres ubicaciones por escanear Sigamos Man bajo Y la barandilla, ¿no? Ya reconstruí la huella del pulgar de Stag Quedan dos zonas por analizar Bueno Vamos buscando Acá hay otra Aquí están las huellas de su dedo anular y meñique Queda una zona Man lo empujó Aquí va a haber alguna bajada porque me llevo hasta acá, lo empujó No sé si aquí Por acá Vamos a ver, por acá voy a llevar las cajas Hay alguna bajada, sí Perdió el rastro Esos amigos que perdió el rastro acá Eso quiere decir que el man Ese fue el último punto, ¿no? Empezamos desde atrás para adelante Yo lo empujaba a nada Acá, que esta ya la complete Pero vamos a decir más por este lado a ver si hay otra No Entonces Lo subieron Puso acá Aquí Sabes que estaba faltando Ya las tengo todas Debería poder usarlas para entrar a la computadora de Stag Ay, mi cuellito No, pues yo quiero tener una de esas Bienvenido, señor Stag No puedo desactivar las torretas del otro dirigible a distancia Pero puedo controlarlas de este Oh Ajá No, ahora sí puedo salir Me ocupe de las armas Ahora le toca el espantapájaros Te coloco aquí Ah, tengo que bajar Flechita, flechita, flechita Tengo que seguir bajando Tengo que ir a 30 metros Esto aquí abajo Esto aquí para acá Eso es lo que no me gusta Es de estos juegos que Se embola todo Pues soy yo O sea, yo me embola todo muy fácil Voy a poder buscar la salida Y hacemos que todo en recintos así No, no se esconde acá No, no se esconde acá Vemos que hay micos No, no se esconde acá A ver Ah, por acá Vamos para bajar No, 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 no se pasa por ahí Si sale computadores Aquí hay un huequito Por acá está subiendo otra vez A ver, a ver A ver, a ver Pago a la entusiasmo Porque es que ya la está frustrando A ver la salida Si no encuentro la salida Lo dejamos hasta acá Y en el próximo capítulo Ya creo que ya la he encontrado Y empiezo a grabar Desde donde la encuentre No pasó nada A ver Miremos mapa Salida Una de carga y salida Al frente Y estoy acá Tengo que irme hacia acá Por esta puerta Ya tenemos puertas por acá No, 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 no Ah, sí, aquí me pide el agua Ya está Sí Identificación confirmada Buenas noches, señorita Será por acá No, no, no Sobre la identidad de eseldad Caballero de Arca ¿Qué averiguaste? Ni mi Arcos Porque no he hecho nada Uno de los antiguos internos De Ciudad Arca Que siguen desaparecidos Encaja en su perfil Amplía la búsqueda Cuando el guasón tomó el lugar Escaparon muchos internos Busca jóvenes Con experiencia militar Estoy descargando los archivos Estoy entregado ¿Quién es ese man? Bueno, ya encontramos la salida Ya A ver si me animo Un poquito a más Yo también estoy Un poquito cansado A ver Para que sea menos rápido Debe ser lípidos Sí, señor Ah, más ¿Qué demonios me hicieron? Ayudarte, idiota Ahora todo lo que te toque Recibirá mil voltios Los trajes de combate De la milicia Pueden cargarse De electricidad temporalmente No podré golpearlos Mientras estén así Bien, entonces ¿Qué puedo hacer? A ver A ver A ver No Voy a arriesgar una arca Con este Vale Vale, esto ejecutará Todo este mal Hostia, hijo de madre Hostia, hijo de madre Ah, ya se acabó Listo Disculpe la interrupción, señor Díaz Pero puede instalar otra mejora en el vehículo Cuando quiera Solo tiene que escogerla Vamos a instalar la mejora, entonces ¿Esto qué es? El PEM Esa manelita Y esto es Virus PEM Virus Excelente decisión, señor Nada como una bomba de pulso electromagnético De corto alcance Para darse un respiro No se preocupe El batimóvil es inmune Listo Ahí dije al PEM PEM, PEM, PEM PEM, PEM Bueno, entonces Ahora aquí ¿Qué? Va a buscar otra salida Estoy abajo de los bloques Ha sido Oh, ya Me quitaron Esa maricada Ah, qué chimbajo Tenga pasos tres Chao, mijo Ahora pa' dónde Por aquí Caballeros Un anuncio Nuestro antiguo amigo El señor Stark Se olvidó de mantener el aguacero cargado Y listo para operar ¿El aguacero? Al aguacero No puedo cargarnos nosotros mismos Al aguacero cargado Quiero hombres en el laboratorio Para llevar las células de energía Al dispositivo Y otros que los protejan Bueno, ya tengo entonces El rango del Del coso de esto O sea No puedo maniobrar El Este pelín Y aquí Y aquí Y aquí Oh Carajo ¿Cómo abro la puerta? Fíjame ¿Cómo abro la puerta? Algo en esta No Dejeme entrar Dejeme entrar La forma Está bloqueada Está bloqueada En el techo no hay nada En el piso Tampoco Por el lado del ventilador No hay ningún ventilador Bueno Bueno Parcerísimo Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá Este video Si fue cortico Entonces Nos veremos en el próximo capítulo ¿Listo? Hasta luego Pues